Esta noticia es presentada por Oral Live. Tenía energía, aparentemente un transformador propio que tiene y terminó derramando leche en la oficina regional de ese distrito. Vamos a darle la bienvenida y que nos comente al respecto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Lucas? Sí, lastimosamente tuvimos esta situación con el usuario que, según él manifiesta, no se atendió su reclamo. Pero justamente nosotros hicimos nuestras averiguaciones porque en la pantalla nunca llegó el reclamo de la sección. Y hicimos las averiguaciones correspondientes con la gente responsable del sistema de atención a reclamos que maneja todo el call center, nuestros aplicativos, la página web, todo. Y concentra en un solo sistema de atención a reclamos y el señor nos había hecho un reclamo desde el año 2018. Fue por última vez que se tiene registrado un registro de un reclamo de este señor. Tampoco lo hizo por la app, tampoco lo hizo por la página web y tampoco se acercó a la oficina. Porque la zona donde él vive es las Mercedes, zona de las Mercedes, que es a pocos kilómetros de lo que es la sección. Y bueno, la verdad que nosotros consideramos que no está muy acorde de su comportamiento, lo que él hizo, con la atención que nosotros le brindamos. Claro que al ponernos nosotros en conocimiento de la situación, sí, se tomó su reclamo. Y por más que haya habido ese comportamiento un poco desubicado, o muy desubicado de su parte, nosotros fuimos a atender en su momento. Hubo un temporal nuevamente ayer en Marios y ahora tuvimos varios inconvenientes, pero sí se le atendió. Habían cables sueltos en la zona, todo el trabajo que se debía hacer era bastante importante. Y bueno, eso se realizó para reponer el servicio cuanto antes al señor. Para aclarar, en este caso no era entonces un grupo de productores, sino que era un productor solo, una persona sola. Así es, el señor Perini, el señor Perini es Joel Perini. Lo tenemos identificado, estuvimos conversando, ya habló con nuestro jefe de edición también esta mañana. Y ya tiene servicio, ahora está todo ok, lastimosamente. Ya todo el perjuicio para él y también el daño a la imagen de la institución, lo realizó. Creemos que de manera injusta para el trato de los compañeros, el trato que le dio a los compañeros y también a la institución. En este caso, ¿él tiene una conexión eléctrica, algo particular? ¿Tiene un transformador en su caso? ¿Cómo es? Así mismo, tiene un transformador exclusivo en su zona, pero lastimosamente había problemas en la línea de media tensión que alimenta ese sector de las Mercedes, donde él tiene su producción de leche. Muchas gracias, Ingeniero. Dale, Lucas.